bien en crónica hd y estamos acá con una banda impresionante estamos con la grosa estamos con los mechis me tienen acá en medio no sé cuál es cuál pero bueno está todo bien qué tal chicos cómo están todo bien la verdad muy contentos de estar ya creo que la quinta vez me parece que estamos la quinta vez me parece que sí bola quinta la quinta y en la cuarta la cuarta lo agarramos lo agarramos lo agarramos a ver lo que empieza a diferenciar lo agarras a él yo soy cristian así que cristian estamos igual estamos igual pero son muy parecidos tan feo la chica quien dice que hay alguno de los dos que se llaman lindos no no ninguno no no tiene que hay mala zona con la mujer no 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 bien 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 no sí sí se gana bien él gana más gana más y soy más pendejo yo cuánto tenemos 32 33 cuéntame chico cómo estuvo ahí el show recién terminado recién acaban de terminar explotar en el estudio de ahí vamos a pasar bien con el chino con day espectacular la verdad como te decía por quinta vez y estamos muy contentos de estar otra vez en el programa estamos felices de volver porque aparte también esto nos escriben a cada rato recién estaba el loco se va y loco se va y loco se va estaba ahí este se va con el con el face y bueno estaban escribiendo impresionante cómo se ve la audiencia que tiene el programa sí aparte nos toman por sorpresa porque bueno el nuestro civil lo vamos a presentar el 24 de marzo con trulalá entornado no me están jodiendo no lo van a parar estos pies que tienen suerte ustedes ustedes pusieron cuantas pusieron con trulalá tan grosos son los muchos no estos pies explotan mirá que a mí me gusta la banda la grosa pero no no pensé que iban a llegar tan alto que me sorprende que faltaba que no pensaba no no pero no pensé que iban a llegar a sacar un civil con trulalá no me sorprende no sacamos no sacamos a la terraza o si dice a la terraza vamos a ir pero mirá que se escucha tanto digo con trulalá ya tan rápido tan rápido viste y bueno qué se va a hacer aparte nos toma como sorpresa bueno queremos agradecer la invitación acá vamos a pasarla bien este no teníamos pensado de esto de la avenida pero nos sorprende que nos dan el recibimiento tan grato estar ensayando acá hacer la prueba de la prueba de instrumentos todo eso prueba de sonido y está así que recontentos la verdad y ahora contentos por la tv digital de criss tv espectacular la pantalla y para toda la gente que nos está viendo y a todos sus fans que vienen por todo el país muy bien la verdad espectacular un poco de shows vendamos a ver azul la barría el otro era ayacucho ayacucho bueno y después tenemos los de jesse james los de bahiano bar en chusengó la nueva casona acá en capital en la avenida san juan al 2800 sí y no me acuerdo del otro final lunes de pinar y lo van a llevar a la verdad recién mucha gente muchos mensajes la gente conectadísima a la tele crónica pv y los chicos de la grosa rompíndola como siempre la voz de él se escuchaba hasta acá retumbaba todo no no se retumbaba todo como grita ché impresionante me encanta haberte acá con nosotros siempre en todos los lados nos vemos en la esquina o tomo un café ahora paga el asado la producción dale vuelvo a hacer no hay problema listo dale que vamos después lo meto a cámara entonces pensé que lo voy a hacer yo lo meto a cámara olvidate chicos muchas gracias y bueno que siga el éxito de la grosa nos ubican en las redes sociales como la grosa con z la grosa cuarteto ok y que igual y bailamos a pleno también la grosa pone la grosa vas a venir el 24 a tornado no depende depende de ceba uy qué pregunta depende de ceba quiero verte tengo que estar ahí el 24 quiero verte y lo dice acá el amigo ceba ahí estamos manda saluditos especiales para mi amigo el tigre marcilo como siempre haciéndonos el aguante sábado 24 de marzo compartiendo escenario junto a trulala los chicos de la grosa y viene crish castro y hay un saludo grande al tigre marcelo toda la gente del tornado toda la gente que siempre está ahí presente en las grandes noches de josé sepas impresionante toda la zona norte muchas gracias esto es chiste saludamos a todos y chau chau nos vemos